Amanece y bella es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que empezaste a cambiar Si te llamo no contesta nadie Si te escribo no, no tengo respuesta Si en ti pienso, pienso que estás contenta Muy contenta de seguir donde estás Hoy muy temprano vi la escuela Vi la escuela que a los dos nos vio crecer Y camine las calles de mi barrio Me senté en el parque donde me empecé a querer Amanece y bella es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que marchaste sin rumbo Y solito me dejaste sufriendo Y solito me dejaste sufriendo mi amarga Y solito me dejaste sufriendo mi amarga Sin rumbo Tu esposo Ya no hace falta que vuelvas más Ay, cuando te me fuiste muy solo me quedé, pero sigo rumbeando La paso muy bien, como tiene que ser, no es tu sonido Lo tuyo ya se acabó, ya va a hacer falta que el papá Esa niña que era tan buena, que iba a la escuela y quería a mamá Escucha, se ha fugado como un trompetista de la vecindad Que buena la nota que yo oigo el trompetista Lo tuyo ya se acabó, ya va a hacer falta que el papá Me dijiste que te ibas, porque ya no me querías Y hoy vuelves a arrepentida, pero no, ni a tu puesto y yo tuyo Vaya, vaya, ya va a hacer falta que el papá Vaya, vaya, ya va a hacer falta que el papá Vaya, vaya, ya va a hacer falta que el papá Vaya, vaya, ya va a hacer falta que el papá Hace seis semanas que no te veo 1, 2, 3 Se acabó tu conteo Hace seis semanas que no te veo 1, 2, 3 Se acabó tu conteo Hace seis semanas que no te veo 1, 2, 3 Se acabó tu conteo 1, 2, 3, se acabó tu conteo